Vamos al occidente de la capital porque se cumple un año del asesinato de la porrista del Club Millonarios. Y hasta el momento los operativos para dar con el paradero del responsable no arrojan resultados. Ricardo Sierra, buenos días. ¿Y qué dice la familia de Luisa Fernanda Ovalle? Carolina, buenos días. Pues han sido 365 días de impunidad, 365 días de zozobra para la familia de Luisa Fernanda Ovalle. La saludo precisamente acá en el lugar, en el parque donde desafortunadamente perdió la vida esta joven porrista de millonarios. Y este es un altar que dispuso la familia días después de la muerte de ella. Y reza un lema muy bonito, unas palabras, una de las últimas palabras que ella escribió en su cuenta de Facebook. Dice, había sido sin dudarlo la más linda de todas las estrellas. Nos acompaña precisamente la mamá de Luisa Fernanda Ovalle, doña Tatiana Chávez. Doña Tatiana, 365 días de ustedes preguntándose muchas cosas y buscando muchas respuestas. Sí, preguntándome todavía el por qué, el quién y sin respuestas a esas preguntas. Definitivamente a mi hija no la mató un fantasma. A mi hija la mató un ser despiada, un ser de carne y hueso, que no tiene alma. Pero definitivamente debe tener amigos, debe tener familia, debe tener círculo social. Entonces hago un llamado con todo el sentir a la comunidad, a esas personas que sí saben quién cometió el crimen de mi hija, que por favor hablen, que por favor se acerquen, no es necesario ir a la policía, es una llamada, un anónimo, que nos dé alguna pista o que le dé alguna pista a la fiscalía y a la CIGIN, eso Dios se lo recompensará mucho. Bueno, Tatiana, muchas gracias. Carolina, pues en este lugar se celebrará una misa el día domingo, día exacto que se cumple 30 de noviembre, un año de la muerte de Luisa Fernanda Ovalle. Y es la información que tenemos a esta hora desde el suroccidente de la capital. Contenido usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y comienzan los operativos humanitarios en el Chocó para la liberación del general Alzate y sus acompañantes, que se darían aproximadamente 48 horas, esto si las condiciones climáticas lo permiten. El gobierno nacional ya empezó a preparar los operativos para la liberación del general Rubén Darío Alzate, la abogada Gloria Urrego y el cabo segundo del ejército José Rodríguez para este fin de semana. Desde el pasado 26 de noviembre, el presidente de la República había ordenado la suspensión de operaciones militares en la costa pacífica como protocolo para facilitar el proceso humanitario. Asimismo, el Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que se está cumpliendo con los protocolos suscritos con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Todo el esfuerzo que está haciendo el presidente Santos es para que el general Rubén Darío Alzate, la abogada Gloria Urrego y el cabo primero Jorge Rodríguez lleguen sanos y salvos al seno de sus familias. Según la Comisión de Paz de las FARC, la liberación del general Alzate y sus dos acompañantes se realizará el próximo domingo si las condiciones del clima lo permiten. En Noticias del Mundo, una nueva tormenta de nieve en Estados Unidos provocó un enorme accidente de tránsito. Al menos 50 vehículos chocaron en la carretera interestatal. En el estado de Nueva York, las autoridades registraron un choque que involucró 50 vehículos. El incidente ocurrió en la carretera interestatal 90, cerca de las cataratas del Niágara. El choque se produjo por una tormenta de nieve que se vive en toda la costa este y medio oeste, que además de accidentes vehiculares, interrumpió decenas de vuelos, ya que cientos de estadounidenses acostumbran a viajar el fin de semana de acción de gracias. Andrew Harrison, del Servicio Meteorológico Nacional, aseguró que la tormenta que se formó en el Golfo de México ha llevado fuertes lluvias a Boston y Nueva York y prevé que caiga más de un pie de nieve en estas zonas. Esta semana, Virginia, Pennsylvania y Maryland fueron cubiertas con más de seis pulgadas de nieve. La tormenta que se registró la semana pasada dejó más de una docena de víctimas mortales.